En una extensa entrevista que brindó al diario La Voz del Interior, el presidente de la nación Alberto Fernández dejó un par de definiciones. La más importante para la provincia de La Rioja es que Alberto Fernández dijo No estoy de acuerdo con las cuasimonedas. Esa frase marca que evidentemente la idea que en algún momento se manejó como una discusión de si las provincias ante la magnitud de la crisis por el coronavirus se ven en la urgencia o en la necesidad de generar cuasimonedas el presidente lo descartó de plano. Pero, en la misma entrevista, el presidente de la nación planteó que de ser necesario, lo ratificó, ya lo había dicho las provincias serán solventadas por la nación a través de la emisión de dinero. Esto que puede parecer términos lejanos, términos económicos, básicamente tienen que ver con si la provincia tiene recursos o no para pagar sueldos. Entonces, cuando el presidente de la nación dice públicamente Si las provincias no tienen dinero, nosotros vamos a emitir para que tengan recursos ese dato, esto que le confirma al diario La Voz del Interior en las últimas horas marca un escenario económico de cierta tranquilidad, si se quiere, para el empleado público, para el Estado Provincial. Pensando que 9 de cada 10 recursos que gasta la provincia llegan desde la nación, nación está diciendo si hay que emitir dinero, lo vamos a hacer, lo dijo Alberto Fernández, lo confirmó, me imagino que en los despachos oficiales se grabó, se imprimió y se hizo toda la edición necesaria sobre esa declaración que le viene muy bien para pensar el futuro a las cuentas provinciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!